bueno chavales estamos aquí donde lo dejamos este capítulo que le habré subido igual ya cuatro días después o dos días después del segundo capítulo lo he hecho el mismo día vale y creo que va a ser el último que haga este mismo día y lo editaré y tal y bueno y eso creo que era vietnam no a no vaikonur no entonces no es estamos con una rusia pues me imagino que será la próxima misión o la siguiente bus que sale en el sale en black ops 1 black ops 2 black ops 4 la campaña o no sé qué pasa luego en el warzone también sale de personaje creo en el blackout también sale de personaje también creo bus es el famoso tío para mí el mejor modo campaña que he jugado en mi vida lo han atrapado tío de hecho es el el juego la campaña de un juego que más me ha gustado es esto si está ahí en una silla no con dragobich no con steiner su colega no está dispuesto a explicar su presencia en estas instalaciones ríndanse ahora y cerran tratados justamente ahora le arrancan el ojo no pienso es dragobich o es steiner este tío hay dragobich hay dragobich es que no sé si se llamaba dragobich o se llamaba steiner tío este jambo es que creo que era dragobich pero es que no sé si lo sabe que no es que o no es que el ¡Helicóptero en camino! ¡Vamos! Agáchate, agáchate. Muy falso, ¿eh? Que no nos haya visto. Todo bien. Sigamos. Necesitamos los uniformes. Para mí y el del suelo. Para ti. Buen cuchillico, ¿eh? ¿Por qué voy lento, tío? Para Weaver era más importante que el objetivo de matar a Drakovich. Weaver era ruso. Pero era buen tipo. Claro, tío. Los buenos tipos se cuidan. ¡Ahhh! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Sobac y propiedad! ¡Puede! ¡Vamos! ¡Sobac y propiedad! ¡Puede! ¡Muy bien! ¡Bluks y Bowman deberían estar ahí! ¡Es ahí! ¡Aquí Whisky! ¡Enemigos a la vista! ¡Voy a eliminarlos! ¡Puede! ¡Puede! ¡Bluks y Whisky! ¡Ah! ¡Y Bowman! ¡Este es Bowman! ¡Este es el negro! ¡Bruks! ¡Este no sé quién es! ¡Bowman mítico, tío! ¡Bowman! ¡Buss! ¡Y Mason eran el trío Calavera! ¡Eso siempre estaban! ¿Qué pasa? ¡Puede! 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 ¡Plactotiradores en el tejado! ¡Obar de hombres delante! ¡Bien! ¡Mac Brooks quitados de Verde! ¡Cuidadosчи! ¡Listo? Despeje cada piso antes de continuar. Desactivaré el enlace. Tengo que matar a todos, ¿no? Qué desgraciado el tío, que no me ha dejado pasar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Seguita puta! ¡Está caído! ¡Eliminado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Se ha dado, se ha dado todo el rato la vuelta el tío. Acabamos de ver a Weaver. Lo están llevando a un búnker al sur del edificio de comunicaciones. Cago con... una Python. ¡Mason! ¡Mason! ¡Mason, venga aquí! ¡Vidotes explosivos, ya! ¡Yo la escalera! ¡Enemigo acercándose desde el norte! ¡Estamos acorralados! ¡Tenemos compañía! ¡Están acorralados! ¡Elimine esos vehículos! ¡Muerdos! 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 ¡Claro, John! ¡Miren el camión! ¡Claro, John! ¡Muerdos! Allá vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa, compi? Le salvó la vida a Wimmer, luego tenía que localizar al grupo a sesión y matar a los científicos. No, tenía que matar a Dragovich. Casi me mató, tú. Madre mía. Casi es muy bien. Tengo que ir a cada gendarla, pero no es tan completo. No voy a tomar las reglas del sitio. Tengo que ir a la guardia. Aquí tengo que ir a la guardia. ¡Suscríbete! 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 ¡Inquierda, izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro fuera! ¡Ya va! ¡Acercaros tú! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Es tarde! ¡No puedo detenerlo! ¡Plan B, Bowman! ¡Hágalo! ¡Esto servirá! ¡Bieeen! ¡Bien! 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 ¡Aos están aquí! ¡¡A los túneles! ¡Pobres mamones! ¡Son cabrones, mezcl Tunnel, nadie! No merecies simpatía Viven a atacarlos El resto de Elite profesionales intentan escapar Komahadrofruth ¡Ven! ¡Ven hasta el túnel norte! ¡que nadie salga por la puerta de atrás! Loskaratoes ¡Suscríbete! Ay, mi madre 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 Ay, mi madre